Quiero cerrar esto invitando a los estudiantes. Yo conversé hoy con Requesen, que es el líder de la UCB, y le planteé, reúnase y vengan al ministerio, vamos a hablar en el ministerio. No se dejen manipular por los violentos. No hagamos que más estudiantes fallezcan, salgan heridos, porque un grupo de violentos quiere conducir el país a la violencia. Siéntense con nosotros. Hoy a las 7 de la noche los invito, vengan acá al ministerio. Y aquí hablamos todos los que ustedes quieran. Yo estoy aquí para escucharlos. Podemos hablar del plan de paz en las universidades, de crear el movimiento por la paz y la vida, de ponerle seguridad ciudadana en las universidades. Lo que ustedes quieran lo podemos hablar aquí. Y lo podemos resolver, porque ya lo hemos hecho ante los rectores, quienes se mantienen inertes a la propuesta. Bueno, vamos a hacerlo con los estudiantes, pues. Vengan ustedes y vamos a resolver. Bueno, y no se dejen conducir por el camino de la violencia irracional. Jamás nos hemos, nosotros, jamás nos hemos opuesto a que los estudiantes protesten, se movilicen. Lo hemos acompañado, inclusive con seguridad, en muchas de sus protestas. Nosotros no nos oponemos a eso, porque este es un país democrático y la revolución es profundamente democrática. Entonces, nuestro llamado es a que vengan, conversemos, hablemos de la Universidad Humboldt, de la Católica, de la Central, de todas las universidades que hacen vida en la ciudad capital. Hoy a las 7 los invito a que asistan aquí al ministerio y pasemos las horas que ustedes quieran, hablando, evaluando y más que protestando, buscando soluciones a los problemas que ustedes traigan y que ustedes consideren que nosotros podemos ayudarlos a resolverlo. Entonces, no a la violencia, sí a la paz, no a la guerra civil, sí al amor entre los venezolanos y a las soluciones entre seres humanos racionales, que entendemos que hay una ley, que hay una constitución y que queremos un país de paz. Yo voy a cerrar esto con un corto video, la corta imagen, de la violencia que se desató ayer al frente del 6CPC. Adelante. Miguel Rodríguez Torres, quien va a estar presentando en este momento un video de los hechos que se registraron el día de ayer. Gracias. 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 Gracias.